Los días en los que no me reconocían en el espejo son cosa del pasado. Los días en los que no me sentía bien alimentado los he olvidado gracias a Más Vital. Más Vital es el alimento prebiótico de Pascual que te ayuda a asimilar todos los nutrientes y a reforzar tus defensas. Cada día, Más Vital.